Cuando uno ve esas declaraciones, uno se siente bien, dice, ¡qué bien! Pero el problema es que el discurso no va acorde con la realidad. La realidad es verdad que usted de Porta 100 haitianos, pero entran 200, que fue establecido en el gobierno de Leónel Fernández y que también funcionó con altas y bajas en el gobierno de Danilo Medina, empezó a cojear en este gobierno. Pero el medicamento de alto costo, ¿qué es para salvar la vida de dominicanos? Porque si ese programa desaparece, hay miles de dominicanos condenados a la muerte y ha bajado en 16% los asaltos, robos, penetración en hogares, etc. Eso es mentira, porque eso no es lo que uno siente en la calle. Amables clientes, sean todos bienvenidos a Propuesta Semanal, domingo 9 de julio del año 2023. En la propuesta de esta semana tenemos comentarios muy importantes sobre diferentes temas. Vamos a tratar de comprimirlos en 15 minutos. Como invitados tenemos hoy al licenciado Fernando Camaño, economista. Él fue superintendente de salud y es actualmente secretario de la Seguridad Social de la Fuerza del Pueblo. En lo inmediato, los titulares de las principales informaciones, algunas de las cuales se generaron en el telematutino. Con Ramón Núñez Fernández. El presidente de la República, Luisa Bienader, presidiendo la reunión del Gabinete de Seguridad, tomando datos de la policía, informó que en el primer semestre la criminalidad bajó en 23% y los asaltos en 16%. La especialista en seguridad ciudadana Carolina Ramírez Herrera refuta cifras de la policía sobre reducción de la criminalidad. Un artículo del doctor Leonel Fernández titulado radiografía de un retroceso enumera los servicios públicos que han empeorado en el gobierno del presidente Luis Abinader. En el telematutino 11, el secretario general del PLD, Charly Mariotti, innumeró una docena de servicios que han colapsado en este gobierno. Está convencido de que habrá segunda vuelta y el que quede en tercer lugar, sea Abel Martínez o Leonel Fernández, apoyará al de segundo lugar para sacar al PRM del gobierno. El director de compras gubernamentales, Carlos Pimentel, consideró que el programa de medicamentos de alto costo es insostenible porque se eleva a 8 mil millones mientras los partos de las haitianas consumen el triple de ese monto. Un artículo del productor de este programa, Ramón Núñez Ramírez, revela que los 60 mil millones inyectados por el Banco Central de la República no favorecieron al sector productivo y están depositados en el propio Banco Central en depósitos de corto plazo. Recientemente, el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos dijo que debían de cesar las repatriaciones de haitianos por la situación de los derechos humanos en Haití. Claro, eso no lo dicen a nosotros. Él no solo dice a los Estados Unidos que repatre a cada haitiano que llega, o a las Bahamas, o a turcos y caicos. Se lo dice a la República Dominicana, que está cargando pesado. Entonces, hubo una respuesta contundente del presidente Abinader y un comunicado de la Cancillería. Inclusive, la Cancillería señala cómo, en lo que va de año, el 34% de las parturientas son haitianas. Y el presidente Abinader dice que la responsabilidad de los que no han actuado no se le puede pedir que la suma a la República Dominicana. Cuando uno ve esas declaraciones, uno se siente bien, dice, que bien, pero el problema es que el discurso no va acorde con la realidad. La realidad es verdad que usted deporta 100 haitianos, pero entran 200. La realidad es que, y esto lo dice la Cancillería, mientras en el 2018 el 12% de las parturientes eran haitianas, eso ha ido en aumento y ya está en un 34%. Y cómo entran las haitianas, con la quiescencia de los militares en la frontera y de los traficantes llegan en guaguas a las maternidades. Entonces, tenemos un doble discurso. Yo, por otro lado, en esta semana hubo un tema caliente en las redes sociales. Porque nuestro amigo, el director de compras y contrataciones, Carlos Pimentel, declaró que es insostenible el programa de medicamentos de alto costo. Porque eso ya va por 8 mil millones. Señores, ese programa que fue establecido en el gobierno de Leonel Fernández y que también funcionó con altas y bajas en el gobierno de Danilo Medina, empezó a acogiar en este gobierno. Gracias a ese programa, dominicanos de bajos ingresos, pero dominicanos de clase media, han sobrevivido. Por ejemplo, hay un medicamento que servía para otro propósito y que salvó muchas vidas cuando el COVID. Por ejemplo, el doctor Cruz Jiminean se salvó con ese medicamento. Ese medicamento cuenta 50 mil dólares. Entonces, hay clase media que no resiste. Entonces, ¿cómo me van a decir que es insostenible ese programa? Ah, pero sí es sostenible que aumente el número de parturientas haitianas. Ese sí. Pero el medicamento de alto costo, ¿qué es para salvar la vida de dominicanos? Porque si ese programa desaparece, hay miles de dominicanos condenados a la muerte porque no pueden pagar lo que cuestan esos medicamentos. Entonces, yo creo que el deber del Estado es dar salud. Y que cueste lo que cueste, el medicamento de alto costo tiene que mantenerse. El nivel de criminalidad, el temor que hay en los barrios donde la gente se recoge temprano por los asaltos, por los enfrentamientos entre bandas, ha obligado a que el presidente Luis Abinader todos los lunes, él se reúne con el Gabinete de Seguridad. Él lo ha tenido que asumir. Y en este lunes, él ofrece unos datos de la Policía Nacional de que en este primer semestre, comparado con el anterior, ha bajado en 23% la criminalidad y ha bajado en 16% los asaltos, robos, penetración, hogares, etc. Mire, yo sin saber de eso, en el telematutino 11 dije, eso es mentira. Porque eso no es lo que uno siente en la calle. Eso no es lo que uno siente en las encuestas. Eso no es lo que uno siente cuando habla con personas que te dicen, en mi casa nos recogemos a las 7 de la noche. A las 2 de la mañana de tal día tuvimos que meternos debajo de la cama porque empezó un tiroteo en el barrio. Qué bueno que nosotros invitamos al telematutino 11, a la doctora Carolina Ramírez, la mujer de seguridad, la que más sabe aquí de seguridad. Y dice que esas cifras son incorrectas porque no provienen del Observatorio de Seguridad Ciudadana. ni se corresponden con las cifras que recogen organismos internacionales. O sea, sí no. Usted puede decir que ha bajado, pero el pueblo sabe que no ha bajado. En la Galo ya apareció como el principal problema, el segundo a la inflación. Incluso Carolina Ramírez fue más lejos. Ella dijo que la reforma de la policía, el trabajo que hizo brillante a la comisión que presidió Servio Tulio Castaño, eso está archivado. Y eso que la policía es una parte de la seguridad social. Perdón, de la seguridad ciudadana. Por otro lado, vamos a la economía. El Banco Central, primer banco central del mundo que sin haber controlado efectivamente la inflación, cambió a una política monetaria flexible. Como titulé ya un artículo, política monetaria flexible en tiempos de campaña. Se comenzaron a bajar las tasas de política, pero eso sabe que es insuficiente. Usted tiene una economía que a mayo apenas está creciendo 1.4. Porque la política monetaria restrictiva para bajar la inflación frenó la economía. A mayo 1.4. A junio no llega a 2%. Se va a quedar como en 1.8. Pero hay que crecer la economía. Porque si llegamos a las elecciones con la economía estancada, difícil que se reelige el presidente Abinader. Entonces el Banco Central lanza 60 mil millones en facilidades de liquidez rápida y 34 mil millones en recursos de encaje legal. Los 60 mil millones se fueron en una semana. Como hubo bancos que no pudieron llegar a tiempo, entonces el Banco Central añade 25 mil millones más. ya se preguntan, ¿dónde está ese dinero? Una parte se fueron a los clientes para ir de los bancos y ellos lo que hicieron fue pagar préstamos que tenían al 15 o al 16 aprovechando esa tasa de 9. Un poquito llegó a la construcción, poquita cosa a las MIPIMES, pero ese dinero no llegó al bolsillo de la gente y por eso no va a reactivar la economía. Yo me preguntaba, ¿dónde están los 60 mil millones? Y fui a las estadísticas del Banco Central y ese es mi artículo que publiqué el pasado jueves que es, ¿dónde está la liquidez de los estímulos monetarios? Porque debe de reflejarse en los billetes emitidos o debe de reflejarse en el efectivo en manos de la gente, pero ahí no aparece. Pero aún más, otras variables que son para contraer o expandir, como por ejemplo los certificados del Banco Central, disminuyeron. Eso es contracción. El encaje legal, a pesar de que liberaron, aumentó. ¿Dónde está ese dinero? En lo que se llama los depósitos de corto plazo del Banco Central o Bernal, que crecieron de 25 mil millones a 108 mil millones. Parece que de alguna manera como ese dinero se movió entre los bancos, el Banco Central convenció a la banca ¡Ey, ey! Tráeme el dinero. Pero entonces no hay un aumento de liquidez en la economía. Al contrario, se dice que se aumentó la liquidez y en lo que hay una restricción de liquidez. Así no va a ir una recuperación económica. Claro, el Banco Central tiene la espada mocle de la inflación. Si suelta ese dinero, la inflación se le dispara y eso es peor todavía que la falta de crecimiento. Porque se habla de una inflación de cuatro, pero los precios siguen por las nubes, los precios no han bajado. Lo que ha bajado es la velocidad de crecimiento. El carro iba a 8%, de velocidad y ahora bajó a 4%. Pero los precios siguen por las nubes, los precios no han bajado, los precios han seguido subiendo. Nos vamos a comerciales, no se pierdan la entrevista con el licenciado Fernando Camaño.